Bienvenidos a SuperDrummer, ¿qué tal? Hoy hablamos de 6 herramientas gratuitas para baterías Estas herramientas me han servido muchísimo Para estudiar, para dar clases Y para apasionarme siempre más a este instrumento Así que vamos a verlas, vamos con la primera La primera es Drummer World Drummer World es una web gratuita que hizo Bernard Castiglioni Yo diría que es casi una enciclopedia Donde puedes encontrar de todo sobre cualquier batería De verdad, ¿eh? He descubierto cosas increíbles sobre baterías que conocía Y sobre todo sobre baterías que no conocía Porque hay solos, performance live Fotos, biografías Drummer World.com La hostia, muy top La segunda herramienta que yo uso como profesor Para dar clases a mis alumnos y alumnas aquí en Valencia Y como estudiante Es Drummer World Dramless Practice Track Dramless Practice Track es una playlist de Spotify Con más de 76 horas de música Es un currazo que se ha marcado André Giusella Y como dice el nombre Es una playlist de canciones sin batería Puedes encontrar de todo Puedes encontrar canciones de Peter Eskin Puedes encontrar canciones de Foo Fighters Puedes encontrar canciones de Green Day Puedes encontrar canciones de Pop Italiano Puedes encontrar canciones de Funk Puedes encontrar canciones de Samba Y la cosa guay es que si tú encontras una canción de Funk Sin ser famosa Una canción simplemente de Funk Una base de canción de Funk Tienes la canción con batería Y la siguiente sin batería Y por ejemplo Una cosa súper guay que yo uso un montón Para estudiar cosas nuevas Para estudiar por ejemplo meterle algún break Meterle algún groove diferente Es pillarme alguna canción de Funk De Hip Hop De Rock De Jets Que hay Y dar al Play Ya, 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 ya Ya lo sé que estás pensando No tengo Spotify a pagamento Puedes ir a YouTube Y buscar Dramless Song Canciones sin batería Es verdad que no es tan currado Como esta playlist que encontramos aquí en Spotify Pero No está nada mal Next one GrooveScribe GrooveScribe creada por Mark Johnson Nos permite de crear Practicar Y compartir grooves Hay un montón de soluciones Y lo uso sobre todo Para compartir los links De mis grooves En las descripciones de mis videos Y sobre todo Cuando estoy en casa Y tengo la idea De algún groove Puedo escribirlo ahí Y ver como suena Tendré que sacar un tutorial sobre esto Porque hay un montón de soluciones posibles La cuarta herramienta que me parece súper interesante Es Drumeo 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 Simplemente es la plataforma Es El canal de YouTube Es la escuela de batería Que tienes que ver Sí o sí Por ejemplo Por ejemplo hay clases Gratuitas en YouTube De Benny Greb Thomas Pridgen Tony Royster Mark Juliana The Pocket Queen Annika Niles También Puedes pagar Y pagando En su web Hay muchas 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 Cosas Por ejemplo Hay siempre clases con los mejores Pero evidentemente más detalladas Hay Workshop Live Con ellos Drumeo 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 La quinta es Drame Magazine Drame Magazine Es una revista Que yo conocí en Londres No es solo la clásica revista De papel Donde hay un montón de ejercicios Un montón de entrevistas súper chulas También hay los mismos argumentos en YouTube Así que puedes encontrar un montón de clases Hechas por los mejores profesores del Music Institute of Los Angeles Muy top La siguiente es Blank Sheet Music Y lo encuentras en blanksheetmusic.net Es una web donde tú puedes crear tu partitura personalizada Cuando te quedas sin papel pentagramado Puedes ir a esta web Y puedes personalizar el tamaño de tus partituras Todo esto es súper útil Sobretodo si te quedas sin cuaderno pentagramado Y tienes que escribir algo muy rápidamente Voy en esta web Personalizo mi papel pentagramado Y la imprimo Bueno, superdame Espero que te haya gustado esta clase No olvides de suscribirte Quiero decirte que tengo una chat en Telegram Donde puedes enviarme feedback Y comentarios sobre este video Una playlist de Spotify Que también se llama SuperDrammer Donde he creado un listado de canciones Que uso con mis alumnos y mis alumnas Y nada más Nos vemos en la próxima Chao a tutti belli Chao aquí Chao 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 Gracias por ver el video.